este domingo se conoció una parte del vídeo donde el estilista Mauricio Leal dice que él mismo se provocó las heridas mortales que dieron fin a su vida. sin embargo, los minutos finales del vídeo dejarían al descubierto que, al parecer, fue obligado a confesar. la violenta muerte del estilista, Mauricio Leal y su madre, Marlene Hernández, sigue despertando conmoción y rechazo en el país. por esos hechos, Joniel Leal, hermano e hijo de las víctimas mortales, fue condenado a 55 años de prisión tras ser hallado responsable. justamente la imposición de la condena daba por concluida la investigación y ponía el punto final a un drama familiar que terminó con dos personas muertas. sin embargo, este domingo Noticias Caracol reveló un vídeo de 21 segundos que removió los hechos y puso al país nuevamente a hablar de los macabros homicidios. en la grabación se ve a Mauricio Leal confesando que le asesinó a su madre y que él mismo se enterró varios cuchillos. en la grabación muestra sus heridas en el pecho y el abdomen. simultáneamente, se veía a Marlene Hernández, quien ya estaría sin vida en la cama donde ambos fueron hallados sin vida. ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie. yo me acabo de enterrar cuchillos, dice Leal, en las imágenes que estaban en el celular que durante tres años estuvo en poder de la Fiscalía General de la Nación. de inmediato, en redes sociales inicia una oleada de especulación sobre el posible giro que tendría al mediático caso, podría tratarse de un suicidio, se leía en algunos comentarios.